Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo seminario online del ciclo de conferencias organizado por la Fundación Cultural Ángel Herrera-Oria sobre cuestiones fundamentales de ciencia y fe. La ponencia de esta tarde tiene de título Cómo puede actuar Dios en el mundo y correrá a cargo de Manuel Fonseca. Manuel nació en Madrid en el año 1946. Es doctor ingeniero de telecomunicación y licenciado en informática. Trabajó en IBM durante 22 años, del año 72 al año 94, donde alcanzó el nivel de asesor técnico senior y participó en el diseño e implementación de 10 productos internacionales. Así mismo ha sido profesor en las universidades Complutense, Politécnica y Autónoma de Madrid, donde ha sido catedrático y fue director de la Escuela Politécnica durante tres años, 2001-2004. Ha publicado dentro de su carrera profesional unos 200 artículos técnicos, tanto en castellano como en inglés. Y además de un estudiante profesional, Manuel es divulgador. Tiene un excelente blog de divulgación científica que recomiendo visitar. Y también es novelista. Es faceta en la cual ha conseguido diferentes premios en los últimos años. Como digo, el título de la ponencia de hoy es Cómo puede actuar Dios en el mundo. En principio, la idea es que Manuel haga su exposición de corrido y al final de la misma, pues ya daremos paso al turno de preguntas. Las preguntas se pueden realizar bien por el chat de Zoom o bien directamente al final de la sesión abriendo el micrófono. Bueno, pues sin más dilación, doy paso al ponente. Manuel, cuando quieras puedes empezar. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Bueno, pues vamos a hablar de cómo puede actuar Dios en el mundo. Son unas ideas que no son mías, claro, o sea, han ido recopilándose poco a poco a partir de trabajos de distintos autores. Porque es una situación que se da mucho en los ambientes creyentes, el plantearse, pues eso, cómo actúa Dios en el mundo, si es que actúa. Claro, los ateos no se plantean semejantes ideas, es semejante problema, porque para ellos, pues Dios no existe, por lo tanto no actúa. Pero vamos, si pensamos que Dios existe, entonces nos tenemos que preguntar cómo puede actuar en el mundo. Y entonces, en la tradición cristiana, pues hay una idea de Dios, que es que Dios ha creado el mundo, lo cual implica, por supuesto, que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo sobre el mundo, porque Dios ha creado el mundo. Y para poder crearlo, tiene que saber lo que hace. Entonces, por otro lado, Dios posee poder causal. Esta es una idea de Dios que está en la tradición cristiana. No es como en algunas otras religiones que Dios sea impotente, porque en algunas otras religiones lo es. O como incluso en el deísmo, la idea de que Dios actúa, pero al principio solo y después ya se desentiende. Nosotros en la tradición cristiana pensamos que Dios sí que tiene poder causal, que puede actuar sobre el mundo. Y además, Dios es omnipotente. Puede hacer cualquier cosa dentro de ciertos límites. Quiero decir que no puede hacer lo que es imposible hacerlo, o lo que es lógicamente absurdo. Por ejemplo, no puede hacer que un círculo sea cuadrado sin dejar de ser círculo. Ese es el ejemplo que se pone siempre tradicionalmente. Y por otro lado, Dios es libre. Dios puede actuar o no actuar según quiera. Frente a una opción, como podría estar en el hinduismo, digamos, en las religiones de la India, de que Dios emana de él el mundo y no puede hacer otra cosa más que crearlo. O sea, no puede hacer más que lo que hace. Por último, Dios actúa en todo momento de la duración del universo y no solo al principio, que es lo que dicen los deístas. Entonces, ¿qué tipos de acción divina hay? Esencialmente se consideran dos. La acción general, que es mantener el universo en existencia y sus leyes en acción. Esto es una especie de, podríamos llamar, de creación continua. Dios crea el universo no solo en un instante inicial, sino durante toda su duración y lo mantiene en su existencia. Pero por otro lado, hay un tipo de acción divina especial, que es al que nos vamos a referir aquí, por eso lo he puesto en rojo. Y del tipo de acción divina especial hay a su vez dos subtipos. La acción intervencionista, que son los milagros, y la acción no intervencionista, que es lo que se suele llamar providencial. Quiere decir que una acción intervencionista sería una acción en la que Dios actúa de manera que no es seguir el ritmo normal de lo que ocurre en la creación, sino haciendo cosas que no estaban previstas. Mientras que en la no intervencionista, en la providencia, Dios actúa en el universo sin que nos demos cuenta, digamos. Después también se puede clasificar la acción especial en compatibilista, si resulta que Dios actuaría aquí solamente a través de causas naturales, con lo cual sería totalmente indistinguible de la realidad, o incompatibilista si Dios introduce causas nuevas en el transcurso, en el decurso del universo. Entonces, aquí vamos a hablar de la acción especial no intervencionista, providencia e incompatibilista, con introducción de causas nuevas. Es lo que normalmente consideramos providencia. O sea, cuando se reza y se pide a Dios que ocurra algo, no estamos pidiendo un milagro normalmente, estamos pidiendo providencia, acción no intervencionista, pero estamos pidiendo que tenga en cuenta nuestras oraciones, es decir, que Dios actúe como causa, como consecuencia, digamos, o como resultado de que nosotros también intentamos que Él lo haga. Pero antes de hablar de lo que vamos a hablar, voy a hablar un instante de los milagros. Normalmente se define un milagro como algo que transgrede las leyes de la naturaleza, pero como señaló C.S. Lewis en su libro sobre los milagros, no es verdad que los milagros transgredan necesariamente las leyes de la naturaleza. Y puso un ejemplo muy significativo. Si yo pongo cinco euros en un cajón el lunes, otros cinco el martes, y el miércoles abro el cajón y encuentro que hay cuatro, entonces, se han transgredido las leyes de las matemáticas, de manera que ahora cinco y cinco son cuatro, o podemos deducir que hubo una intervención externa. Es decir, hay dos maneras de hacer milagros, transgredir las leyes de la naturaleza, o con una acción externa, una intervención externa de Dios, directa, digamos, y detectable. Detectable. Un milagro tiene que ser detectable. La providencia es indetectable, en principio. Bien, todo esto choca con la visión determinista del mundo. De acuerdo con esta visión, tal como la expresó el marqués de Laplace, que era ateo, por cierto, bueno, por lo menos no quería tener en cuenta a Dios. Le preguntó Napoleón cuando habló de sus teorías, las teorías de Newton, en realidad. Le preguntó, pero no he observado que haya nombrado usted a Dios para nada. Y contestó, no necesito yo esa hipótesis. Por lo menos no necesitaba la hipótesis de que Dios exista. Y entonces él tenía una visión determinista del mundo. De la siguiente manera, una inteligencia que conozca todas las fuerzas que animan la naturaleza, así como la situación respectiva de los seres que la componen, podría abarcar en una sola fórmula los movimientos de los cuerpos más grandes del universo y los del átomo más ligero. Nada le resultaría incierto y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante sus ojos. Por lo tanto, todo está decidido y esto es una consecuencia, claro, de la extensión al extremo de las teorías de Newton que definían los movimientos de los cuerpos celestes y los movimientos de la caída de los cuerpos en la Tierra. Entonces, lo que hace Laplace es extenderlo a todo el universo y a todos los sucesos que ocurran, humanos o no humanos. Esta fórmula de Laplace se puede expresar en la nomenclatura actual de otra manera, en el lenguaje más moderno. De esta manera, si conociéramos la posición y el momento de todas las partículas del universo en un instante determinado, queda automáticamente determinado todo su desarrollo pasado y futuro. O sea, podemos deducir lo que había ocurrido antes de ese momento, de ese instante, y lo que va a ocurrir después. Ahí está ahí, por ejemplo, el determinista. Pero el determinismo es evidentemente incompatible con la idea cristiana de Dios. Puede ser compatible con el deísmo o con el teísmo compatibilista en el que Dios actúa como mucho, utilizando las fuerzas naturales, pero sin hacer nada, sin introducir causas nuevas. Pero no es compatible con la idea cristiana de Dios, que considera que Dios sí que actúa. Y choca también con el problema del mal. Si todo lo que ocurre está provocado por Dios, entonces el mal también está provocado por Dios. Y entonces tenemos ahí una situación que un cristiano no puede aceptar. Para un cristiano el problema del mal no se resuelve echándole la culpa a Dios, como decía Mark Twain, que en una famosa frase suya dijo, y por cierto que no era creyente Mark Twain, pero dijo, existen muchos chivos expiatorios, nos pasamos la vida buscando a quién echarle la culpa, pero el más utilizado es la providencia. Bien, ¿qué ha ocurrido con el determinismo? Que durante el siglo XIX parecía que había dominado totalmente la mentalidad científica, pero en el siglo XX ha tenido tres ataques devastadores que lo hacen insostenible. O sea, actualmente el determinismo no se puede sostener. Y los tres ataques que sufrió fueron estos. No los digo por orden cronológico, o sea, no ocurrieron en el orden en que los voy a nombrar, sino que los voy a decir en un orden lógico. El primer ataque contra el determinismo fue el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, que dice que no es posible conocer con absoluta exactitud la posición y el momento de una partícula en un instante de tiempo determinado. No ya, como decía, la extensión al lenguaje moderno de la teoría de Laplace, la posición y el momento de todas las partículas del universo, sino ni siquiera de una. Una sola partícula de las que existen en el universo, no podemos conocer con exactitud absoluta su posición y su momento. Entonces, bueno, si quitamos la condición inicial de la teoría del determinismo de Laplace, o sea, si no podemos conocer la posición y el momento, no ya de todas las partículas, sino de una siquiera, pues entonces la consecuencia se cae por tierra. Bueno, esto define un indeterminismo que al menos es epistemológico, o sea, que al menos nos dice que no podemos nosotros saberlo todo. Otra cosa es que sea físico, o sea, que realmente en la posición y en el momento no estén determinados en la realidad. Bueno, a ese primer ataque los deterministas podrían responder de esta manera. De acuerdo, no seremos nunca capaces de conocer exactamente las condiciones iniciales de todas las partículas del universo. Pero no podríamos conocerlas con suficiente aproximación para poder predecir con un margen razonable de probabilidad el desarrollo futuro del cosmos. Es decir, no podemos conocer exactamente momento y posición de todas las partículas. Pero bueno, el principio de incertidumbre Heisenberg tiene exponentes de 10 grados a menos 20 y tantos. Entonces, son exponentes pequeñitos. A lo mejor, conociendo con una aproximación de 20 y tantas cifras decimales exactas la posición en el momento de todas las condiciones iniciales del universo, pues podríamos deducir toda su evolución. Y ahí viene el segundo ataque que sufrió el determinismo. Y es la teoría del caos. La teoría del caos empieza a principios de siglo, con Poincaré, pero se desarrolló sobre todo a partir de los años 50. Después de los trabajos de Eduard Lorenz, que era meteorólogo. Y precisamente aplicó la teoría del caos, o definió la teoría del caos, deduciéndola de la meteorología. Y es que en los sistemas caóticos, los sistemas caóticos que pueden ser deterministas o no deterministas, pero diferencias muy pequeñas en las condiciones iniciales, dan lugar a diferencias enormes en los resultados finales. O sea, eso es lo que se ha expresado generalmente con lo del efecto mariposa. Dicen, una mariposa que agite las alas en Australia puede cambiar la meteorología, o sea, el clima de Europa mañana o dentro de mucho tiempo. Es que una diferencia muy pequeña en una condición inicial puede dar lugar a diferencias enormes en los resultados finales. Ocurre que las teorías de Newton son caóticas, o sea, entran dentro del campo de acción de la teoría del caos. Por lo tanto, el universo es un sistema caótico, puesto que se rige por las ecuaciones de Newton o por las ecuaciones de Einstein, da igual, son también caóticas. Esto nos da un indeterminismo epistemológico, puesto que una ecuación caótica puede ser determinista, pero nosotros, si no conocemos las condiciones iniciales con exactitud absoluta, no podemos llegar a conocer los resultados finales con exactitud razonable. Ahora bien, según Ilya Prigovine, el premio Nobel de origen ruso y nacionalidad belga, el indeterminismo debido a la teoría del caos no sería epistemológico, sino físico. Pero bueno, no voy a entrar en esa discusión. En cualquier caso, esto implica que incluso conociendo las condiciones iniciales de todas las partículas que forman parte del universo desde el momento inicial, con la exactitud que permite, las veintitantas cifras decimales que permiten el principio de incertidumbre, como el universo es caótico, después de 13.000 millones de años, ya esto es un tiempo suficiente para que haya diferencias enormes en los resultados finales, incluso con esas diferencias tan pequeñas en los valores iniciales. y luego no podemos hacer predicciones sobre el universo. Bueno, entonces, ¿a qué responderían los deterministas a esto? Bueno, de acuerdo. Se agarran a lo de que estos problemas que se han planteado por ahora podrían ser epistemológicos. Quizá nosotros no seamos capaces de calcular las trayectorias de todas las partículas, pero eso no implica que esas trayectorias no existan, aunque nosotros no podamos conocerlas, aunque no los pueda conocer nadie, ni nosotros, ni el demonio de Laplace, ni cualquier otro ente consciente dentro del universo, pero existirían las trayectorias y todo estaría determinado. Y el tercer ataque que sufre el determinismo en el siglo XX es la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, según la cual la física de las partículas aleatorias a elementales no es determinista, sino aleatoria, con indeterminismo físico. O sea, que el indeterminismo no está en nuestro conocimiento, sino en el mundo real. No solo es imposible predecir el desarrollo futuro del universo a largo plazo, sino en cada uno de los pasos instantáneos de su existencia, del tiempo T al tiempo T más delta, no podemos predecir cómo va a funcionar, cómo va a desarrollarse el universo, porque no podemos predecir el resultado de un colapso cuántico. Y hay un número incalculable de colapsos cuánticos cada segundo. Así que, entonces, el universo es impredecible. El futuro del universo es impredecible. Entonces, tenemos entonces, en nuestra visión actual del mundo, un macrocosmos determinista, pero caótico, cuya evolución exacta nunca seremos capaces de predecir a largo plazo. Y un microcosmos, el macrocosmos es donde se aplican las ecuaciones de la gravitación. Y un microcosmos intrínsecamente probabilístico, cuya evolución solo se puede seguir de forma estadística. Entonces, hemos pasado del determinismo newtoniano al indeterminismo cuántico. Bueno, no voy a entrar aquí en el detalle de que ha habido muchos intentos para echar abajo la interpretación de Copenhague, precisamente porque hay muchos físicos que en el fondo son deterministas e intentan defenderlo desde el determinismo. Y hay distintas teorías respecto a esto, pero que ninguna de las cuales ha tenido éxito hasta ahora, ninguna ha conseguido echar abajo la interpretación de Copenhague. La interpretación de Copenhague sigue siendo la más probable, salvo por la interpretación del multiverso cuántico de Everett que en realidad es una locura. Es la de suponer que en cualquier colapso cuántico el universo se difurca en dos y que hay tantos universos actualmente, imposible de pasar de uno a otro, por supuesto, como colapso cuántico ha habido desde el principio del universo. O sea, un número enorme que probablemente no tenemos cifras suficientes para representarlo. Pero es una teoría que como salva el determinismo, porque claro, cualquier cosa que puede suceder sucede en algún universo y con ese principio ya el determinismo llega al máximo, pero que no, que muchos físicos les gusta por lo de salvar el determinismo, pero que en el fondo es ciencia ficción. Y de hecho, inmediatamente que Everett propuso esa teoría fue inmediatamente recogida por Fred Hoyle en una novela de ciencia ficción. Entonces, lo que tenemos en la situación actual es que el determinismo nos da un mundo con cero dimensiones, sin ninguna variable independiente, sin ninguna variable libre, digamos. Todo está determinado, por lo tanto, no hay dimensiones, se puede representar el universo con un punto. Luego tenemos que el indeterminismo cuántico nos lleva el mundo determinista caótico a una situación donde ya no está todo determinado, sino que podemos movernos a lo largo de una serie de alternativas. A través de la estadística podríamos pasar a un lado o al otro, pero tenemos un mundo ya que no está definido con cero dimensiones, sino con una. Al menos hay una dimensión que es la indeterminación cuántica que nos permite variar lo que puede ocurrir. Y luego en ese mundo pues tenemos una nueva dimensión que es la libertad humana. A partir de la aparición del hombre no sabemos nada sobre si hay otros seres inteligentes en el universo, si los hubiera pues se aplicaría lo mismo, pero el caso que conocemos es el hombre y el hombre es libre y entonces tenemos una clara intencionalidad, tenemos intenciones, tomamos decisiones y decidimos hacer esto o lo otro, eso es lo que significa intencionalidad y entonces ocurre que nuestra intencionalidad choca con la visión del mundo físico determinista porque éste se basa solo en la causalidad eficiente de Aristóteles mientras que nosotros en general utilizamos la causalidad final, usamos también la causalidad eficiente, pero también tomamos decisiones y decidimos hacer esto y no lo otro y eso es causalidad final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como resultado de un proceso de liberación mental que no esté determinado por los estados cerebrales previos porque si lo estuviera entonces no habría intencionalidad válida, todo estaría determinado y no seríamos más que máquinas. Entonces, esto no es compatible con el determinismo, la libertad humana no es compatible con el determinismo, si el determinismo fuera cierto no somos libres, punto. Pero tampoco es lo mismo que el azar indeterminista porque no es lo mismo azar que libertad. Azar significa que yo tiro una moneda al aire y a ver qué sale, mientras que libertad significa que yo decido hacer una cosa o la otra y no porque haya salido, porque haya tirado la moneda al aire. Ahora bien, para que la libertad humana sea posible compatibilizarla con el universo, tiene que haber un sustrato físico indeterminista, es totalmente incompatible con el determinismo, pero teniendo por debajo un azar indeterminista, pues podría ser que de algún modo la libertad humana aprovechara ese sustrato indeterminista para actuar de alguna manera. No sabemos cómo, no tenemos ni idea de cómo se puede hacer, pero la cuestión está en que el encadenamiento causal no debe ser cerrado, si lo fuera todo estaría determinado y la libertad humana sería imposible. No sabemos cómo es, como he dicho. pero hay dos teorías, una, que nosotros somos libres, pero cuando actuamos son en realidad las causas naturales las que actúan, para lo cual hay que redefinir el término de libertad, o cuando actuamos introducimos causas que no estaban entre las causas naturales, introducimos causas humanas. Esto es una interactuación incompatibilista y esta es la que sostengo yo y la que sostienen muchas personas conmigo y la que sostiene toda la tradición cristiana. Una definición, redefinición de libertad para que sea compatible con las causas naturales y sean ellas las que actúen es lo mismo que el determinismo. Y por cierto, observen que esto es lo mismo que la misma alternativa que se dio cuando he dicho al principio las dos interpretaciones de la providencia. También hay la interpretación compatibilista y la incompatibilista y yo voy a sostener aquí la incompatibilista igual en la libertad humana que en la libertad de Dios. Con la libertad humana el mundo pasa a ser bidimensional. Ahora tenemos tres puntos que no están en línea y por tanto lo que se forma es un triángulo. Por un lado está el mundo de la materia que es la línea de determinismo caótico e indeterminismo cuántico que hemos visto antes. Ese es el mundo de la materia. El determinismo caótico se aplica más sobre todo en la materia en grandes escalas en galaxias y cosas así y el indeterminismo cuántico se aplica sobre todo en la materia en pequeñísimas escalas en los átomos y partículas elementales. Los dos forman en el mundo de las causas eficientes la actuación de causas que dan lugar a efectos indefectiblemente o con una cierta probabilidad pero a la libertad humana entra el mundo del espíritu frente al mundo de la materia y es el mundo de las causas finales de las causas debidas a decisiones tomadas por algo o por alguien. Entonces cuando nos planteamos cómo puede actuar Dios con el universo pues tenemos que plantearnos que Dios puede actuar respecto a este triángulo que he definido antes. Puede actuar de tres maneras sobre el determinismo caótico y cómo podría hacerlo. C.S. Lewis ya propuso esto en una de sus de sus obras podría manipular Dios las condiciones iniciales del universo vamos a ver Dios está fuera del tiempo si nos el planteamiento de C.S. Lewis para explicar la posible acción de una oración alguien pide algo que se salve fulanito que está en la guerra y eso cómo puede ocurrir pues podría ser una posibilidad es que Dios manipulara tuviera en cuenta las oraciones de todos de todos a lo largo de toda la historia del universo para determinar las condiciones iniciales del universo para establecer cuáles fueron las condiciones iniciales del universo puesto que Dios está fuera del tiempo podría tener en cuenta todo lo que ha ocurrido en el tiempo y entonces podría establecer unas condiciones iniciales del universo que hicieran que algo ocurriera de forma determinada y que fuera consecuencia a través de Dios de una oración realizada por una persona entonces hay que tener en cuenta primero que a Dios no se le aplica el principio de incertidumbre Dios es el creador y Dios conoce el universo de forma total por lo tanto Dios sí sabe el efecto que puede tener la manipulación el cambio de cualquier condición inicial del universo Dios puede determinar la posición y el momento de todas las partículas con precisión infinita entonces para él no existe el universo caótico y podría ajustar las condiciones iniciales para que tengan lugar podría desde nuestro punto de vista en pasado haber ajustado las condiciones iniciales pero para desde el punto de vista de Dios en presente puesto que las condiciones iniciales del universo son para Dios el mismo instante que las condiciones finales y que cualquier condición intermedia ese sería el primer modo posible de acción divina pero Dios podría actuar también directamente sobre el extremo o el vértice del indeterminismo cuántico a través de eventos cuánticos aleatorios sabemos que en cualquier instante de tiempo se producen innumerables colapsos cuánticos según la interpretación de Copenhague entonces esos colapsos cuánticos puede ser que nos dengan que algo que una spin de una partícula es hacia arriba o es hacia abajo pero son colapsos aleatorios entonces el cambio de uno de esos resultados de un colapso afecta al futuro del universo el futuro del universo cambia si cambian los colapsos luego entonces Dios podría actuar sobre eventos cuánticos aleatorios modificándolos y ahora vamos a ver qué posibilidades hay para hacer eso según lo que sabemos de la mecánica cuántica por un lado podría ocurrir que el azar de la realidad fuera pseudo azar esto sobre todo a mí me gusta aplicarlo cuando hablamos de la evolución ocurre que el azar y el pseudo azar son matemáticamente indistinguibles se llama pseudo azar a la generación de números aleatorios de acuerdo con algún algoritmo y está demostrado matemáticamente que son indistinguibles o sea dada una cadena de números no hay manera de definir de demostrar si son realmente aleatorios o si son pseudo aleatorios y Dios podría dirigir la evolución del mundo y de la vida de un modo indistinguible del azar sin que fuera azar la demostración del teorema la hizo Gregory Sheiting en los años 70 y aparece publicada bueno esa dirección creo que ya no existe la dirección que he puesto ahí no la he quitado porque la última vez que la intenté hace un par de semanas o así a ver si salía el artículo no conseguí llegar a encontrar el artículo en cuestión pero como está publicado en Scientific American y ahí he puesto las coordenadas pues en caso de necesidad si alguien tiene una necesidad imprescindible pues puede buscarlo en el Scientific American o incluso puede todavía comprarlo puesto que los artículos del año 75 se pueden comprar ahora en Scientific American claro bueno eso es lo que yo llamo evolución providencial Dios dirige y controla la evolución del mundo y de la vida pero según el teorema de Sheiting esto no se puede probar científicamente no se puede probar que la controla así y no se puede comprobar que no la controla así hay dos teorías contrapuestas el ateísmo sostiene que la evolución es puro azar ahora sabemos que el azar es indefinible indecidible y luego el diseño inteligente los defensores del diseño inteligente sostienen que si se puede probar que Dios dirige la evolución del mundo y de la vida y según el teorema de Sheiting ellos también se equivocan ambos lados se equivocarían matemáticamente está demostrado que ambos lados se equivocan es decir la situación es que Dios controla la evolución del mundo y de la vida pero no se puede probar científicamente y por tanto ni el azar ni el diseño inteligente son comprobables lo que si se pueden buscar no son pruebas científicas sino pruebas filosóficas y de estas sí que hay muchas y entre otras podemos intentar ver cómo puede Dios manipular la evolución del mundo y de la vida a través de los colapsos cuánticos no puede ser como dije al principio con un algoritmo determinista porque si el azar de la naturaleza fuese en realidad pseudo azar entonces la línea determinismo e indeterminismo colapsaría en un punto y eso chocaría con el problema del mal es decir todo sería consecuencia de la acción de Dios y el mal también pero vamos a ver algunos filósofos como Austin Farrell dicen que es imposible saber cómo lo hace Dios bueno es una postura pero otros otros teólogos sostienen que sí es posible imaginarlo utilizando la ciencia aunque no podamos demostrarlo no podemos demostrarlo pero podemos imaginarlo es decir digamos que podemos usar la ciencia para imaginar cómo podría ser filosóficamente el control de los colapsos cuánticos podría ser siempre como dice Nancy Murphy esto tiene otra vez el problema o sea si Dios controlara todo colapso cuántico entonces chocaría con el problema del mal podría ser ocasionalmente Dios podría controlar los colapsos cuánticos que le convinieran esto es lo que sostiene Robert Russell parece mucho más lógico es decir bastaría con controlar cierto tipo de cierto número de colapsos cuánticos para que ciertas cosas ocurran y otras no o podría actuar como actúan los seres humanos hemos dicho ya antes que en una interpretación no compatibilista de la libertad humana nosotros tenemos que utilizar los colapsos cuánticos para tomar decisiones libres entonces quizás Dios lo hace así también utilizando el mismo mecanismo que no conocemos por el cual los seres humanos toman decisiones eso es lo que sostiene Thomas Tracy John John Polkinghor John Polkinghor que es físico y teólogo sostiene que Dios lo podría hacer no controlando los colapsos cuánticos sino los procesos caóticos el problema es que los procesos caóticos muchos son deterministas pero también hay procesos caóticos no deterministas y según Polkinghor los procesos que ocurren en el universo y que son caóticos son no deterministas claro es muy difícil distinguir entre los dos según William Polar combina ambas teorías las teorías de los colapsos cuánticos y los procesos caóticos y Dios manipularía cualquier evento no determinista ya sea caótico o cuántico también parece razonable pero no todo evento posible sino todo evento ocasional podríamos decir como Robert Russell y luego hay las teorías que se llaman de arriba abajo que en cierto modo también tienen que ver con lo que he dicho antes de forma paralela a la acción humana porque la acción humana da la sensación de que actuamos de arriba abajo no de abajo arriba es decir que la acción no viene determinada por lo que haga este átomo o aquel átomo sino de arriba abajo que nosotros somos capaces de manipular de algún modo nuestro cerebro y en cierto indirectamente todo el universo o por lo menos la parte del universo que está más cerca de nosotros actuando de arriba abajo es decir tomando una decisión desde arriba y entonces actuando sobre el mundo inferior digamos esta es la teoría de Arthur Peacock esto se basa en que el todo es más que la suma de las partes la realidad se compone de varios niveles irreducibles y que puede haber una emergencia hacia abajo de nuevo tenemos aquí el paralelo con la acción humana como he dicho varias veces paralelo entre la acción de Dios y la acción humana entonces tenemos que distinguir como consecuencia de todo esto que he dicho antes la evolución biológica como teoría científica que no dice que sea azar o pseudo azar o manipulación con providencia pero que es compatible con tres teorías metafísicas alternativas el evolucionismo materialista Dios no existe o si existe no actúa en la evolución deísmo todo es azar el diseño inteligente Dios actúa en la evolución y la ciencia puede demostrarlo y lo que yo llamo evolución providencial Dios actúa en la evolución y la ciencia no puede demostrarlo Dios ha decidido estar oculto no estar visible ante nosotros y el diseño inteligente rompería con esa idea que tenemos de Dios bien con esto acabo con la acción de Dios sobre el indeterminismo cuántico u otros indeterminismos o el indeterminismo caótico también pero queda una tercera manera posible de acción divina que es a través del tercer vértice sobre el vértice de la libertad humana Dios puede actuar en el mundo inspirando a los seres libres acciones concretas haz esto lo que ocurre es que en ese caso la libertad humana sería la cabeza de puente de la acción de Dios en el mundo material una cabeza de puente más directa digamos que a través de manipulaciones cuánticas pero el problema es que Dios no contrarresta nuestra libertad como dice Lloyd más Máster Buhol en una de sus novelas en este caso Dios puede fracasar porque nosotros podemos fallarle pero claro el tercer modo de la acción divina no fue posible durante la mayor parte de la duración del universo el hombre ha vivido uno de los 13.800 millones de años de la duración del universo si es que llega a uno porque es discutible y en la mayor parte del espacio donde no hay seres inteligentes los seres inteligentes caso de haberlos fuera de la tierra si solo estuvieran en la tierra pues sería un solo punto bueno un punto muy pequeñito un punto gordo muy pequeñito del espacio y si hubiera en otros seres inteligentes fuera de la tierra entonces sería un conjunto de puntos gordos pero sería prácticamente la mayor parte del espacio estaría vacía no habría seres inteligentes ahora bien entonces la aparición del hombre habría introducido una nueva dimensión en el universo esa segunda dimensión que he mencionado antes y no sé cómo andamos de tiempo pues llevamos 40 ah vale entonces voy bien sí estoy acabando ya la situación actual es esta que quizá Dios prefiera utilizar el vértice de la libertad humana para que nosotros seamos colaboradores de su providencia pero Dios no corrige nuestros fracasos porque iría en contra de nuestra libertad así que mis conclusiones son que la acción de Dios casi siempre es indistinguible de la casualidad digo casi siempre porque en la providencia en la acción de Dios llamada providencia sería indistinguible de la casualidad pero existe la posibilidad del milagro que ahí no sería indistinguible de la casualidad por otra parte no es posible demostrar científicamente la existencia de Dios los milagros no sirven como demostración científica porque no son repetitivos no se pueden reproducir pero sí tenemos indicios científicos de la existencia de Dios como puede ser el ajuste fino y otros y la providencia de Dios puede actuar en el mundo utilizando los tres vértices que el mismo ha dispuesto el vértice determinista caótico el indeterminista cuántico o caótico y el de la libertad humana bueno algunos libros sobre el asunto bueno esto es un artículo se puede sacar de la web un artículo mío luego este libro de donde he sacado casi toda la información sobre las teorías de los distintos teólogos sobre la cómo podría actuar Dios a través de la mecánica cuántica y el libro de Soler Hill Metología materialista de la ciencia donde también habla de estas cosas muchas gracias muchas gracias Manuel por la excelente presentación pues si queréis podemos pasar al turno de preguntas podéis preguntar bien como decía al principio bien a través del chat de de Zoom o bien directamente abriendo el micrófono y formular la pregunta a mí me gustaría hacer un comentario perfecto adelante Francisco me gustaría hacer un comentario si si ¿me oyes? si si se oye se oye mira yo creo yo creo que aunque el mundo fuera determinista la realidad material fuera determinista si nosotros somos libres podríamos ejercer cambios importantes en el mundo porque mientras mejor conozcamos las leyes que rejen ese supuesto determinismo más eficientes son nuestras acciones que es lo que está sucediendo hoy día con la ciencia mientras mejor conocemos las leyes de la naturaleza más podemos con una pequeña actuación provocar cambios muy importantes eso sería lo primero y lo segundo sería que hay gente que viendo la dificultad para determinar qué es la realidad afirma que la realidad no existe que simplemente se reduce a puntos de vista que podemos tener simplemente me gustaría a ver qué opinas tú a estos dos puntos gracias pues la primera afirmación de que si el mundo fuera determinista podríamos ser libres la veo un poco contradictoria porque si el mundo es determinista quiere decir que todo está determinado entonces nuestra libertad no existe es lo que sostiene la filosofía atea la filosofía atea sostiene que somos máquinas que no podemos que no tenemos libertad que aparentemente tenemos libertad pero que es falso entonces eso es una consecuencia del determinismo y del materialismo de que solo existe la materia ahora suponer que existe una materia determinista y que hay un espíritu que introduce indeterminismo en el mundo y como lo introduce o sea ahora mismo casi todas las teorías teológicas que tienen que ver con esto con la actuación de la libertad y la actuación de Dios piensan que esa acción es a través del indeterminismo cuántico o indeterminismo caótico si se quiere pero pero que hace falta un sustrato indeterminista que sobre un sustrato determinista no se puede actuar desde arriba sería la la el consenso que hay actualmente entonces ahí están de acuerdo ateos y creyentes los ateos dicen no se puede actuar desde arriba sobre el sustrato determinista y por tanto todo está decidido y somos máquinas no existe la libertad y los creyentes dicen no se puede actuar sobre un sustrato determinista pero como el sustrato no es determinista pues sí se puede actuar entonces esa es la la esa sería la diferencia la segunda pregunta cuál era por favor mira la primera no me has entendido bien pero bueno la segunda era la siguiente hay gente que viendo que es que la realidad es indeterminista afirma que no existe la realidad que solo son opiniones bueno bueno de esas teorías antes de que se conociera el indeterminismo cuántico también había porque hay hasta la teoría del ossolipsismo que dice que que todo lo que sucede en el mundo es una imaginación mía y que yo soy el único que existe el mundo no existe son teorías que que me parecen bastante demenciales y de hecho el ossolipsismo suele llevar a la demencia puedo puedo preguntar Manuel perdona había por seguir un orden Javier había levantado la mano en el chat para hacer una pregunta y luego te di paso a ti bueno da igual yo tenía varias preguntitas cortas porque has definido la libertad que yo normalmente llamo fuerte como libertad incompatibilista y claro incompatibilista suena a milagro aquí se ha trasgredido las normas de la naturaleza pero si nosotros nos basamos para la libertad fuerte en los colapsos cuánticos los internismos cuánticos no estamos rompiendo una ley de la naturaleza más bien la estamos utilizando lo que quiero decir es que ese incompatibilismo es del mismo tipo que el que se producen los milagros o dicho de otra manera Dios utiliza también los mecanismos cuánticos para hacer milagros o cuando hace milagros según tú digo y cuando hace milagros verdaderamente hace cosas entre comillas imposibles vamos a ver eso lo conté en esta transparencia la distinción es entre intervencionismo y no intervencionismo que es Dios interviene personalmente en el universo haciendo algo que no está previsto por el universo eso es intervencionismo milagros o no intervencionismo Dios actúa en el universo utilizando el universo sin hacer algo que no esté previsto por el universo o sea la intervencionismo puede ser de dos maneras porque una ley natural no se cumpla o porque hay una acción divina directa que como puede ser el milagro el milagro de Fátima que el sol se ponga a dar vueltas de pronto de una manera rara eso eso sería un milagro y sería una acción intervencionista la providencia normalmente no intervencionista o sea normalmente no siempre es no intervencionista es decir no se puede detectar la providencia no se puede detectar que ha ocurrido o sea cuando alguien reza y ocurre lo que ha pedido no puede demostrar que Dios ha actuado es imposible entonces de todas maneras el compatibilismo significa no es que Dios en realidad no ha actuado son las causas naturales que han hecho que eso ocurra eso es el compatibilismo y eso no es compatible con la idea cristiana de la providencia el incompatibilismo aquí es que Dios puede introducir causas nuevas en el universo que nosotros no podemos detectar por ejemplo imaginemos esto un colapso cuártico si hubiera ocurrido hacia arriba el spin pues ha pasado una cosa y si ocurre hacia abajo ha pasado otra distinta como el universo es caótico una pequeña diferencia como esa puede dar lugar después de mucho tiempo a una diferencia muy grande pero supongamos que Dios cada vez que hace una acción de ese estilo realiza otra acción para conseguir que el número de colapsos cuánticos siga siendo 50% para arriba y 50% para abajo pero el segundo lo puede hacer en otra situación en la que nosotros no que no tenga nada que ver con nosotros fuera de nuestro ámbito entonces sería totalmente imposible detectarlo porque si hiciéramos una estadística de los colapsos cuánticos nos seguiría dando el 50% pero Dios habría actuado con una causa nueva habría forzado a que uno de los colapsos ocurriera de determinada manera aunque sería indetectable eso es lo que llamo incompatibilismo y eso es lo que podría ser una forma de actuar de la libertad humana sobre el mundo a través de la incompatibilidad de la de la aleatoriedad cuántica quizá lo que nosotros hagamos sea forzar ciertos colapsos cuánticos en nuestro cerebro de manera que no esté que no sea totalmente aleatorio está entendido pero entonces no entiendo cuál es el principio compatibilista porque si es compatibilista entonces es que no hace ninguna acción sobre el mundo simplemente lo deja es decir cualquier acción que haga tiene que ser exactamente por eso el compatibilismo es incompatible con la idea que tienen los cristianos de la acción divina entendido también el compatibilismo en el caso de la libertad humana exige redefinir la libertad para que pierda todo sentido de libertad vale el compatibilismo sería la libertad débil que no es libertad efectivamente en cuanto al mal hay dos males el mal causado por las decisiones que tomamos los hombres que no me causa ningún problema ni creo que suele causar problema a nadie pero luego está el mal el mal incausado del mal de la naturaleza de los desastres naturales en este caso tenemos que aceptar que Dios lo permite aunque no lo produzca porque podría evitarlo yo creo que el problema lo da el mal moral el mal el mal humano lo que nosotros llamamos mal o sea nosotros decimos pues ha habido un terremoto y se han muerto 100.000 personas o 600.000 que es el caso de las más personas que hubo en el 76 en China en un solo terremoto y han muerto ahí muchos niños y tal bueno y quien nos dice que en el plan de Dios no estaba que esas personas murieran porque va a ser un mal bueno esa es una forma de verlo también hay otra que es que existe una cierta libertad de la propia creación más allá de la nuestra también la creación o sea digamos como que Dios no intervendría en numerosas ocasiones sino en muy pocas para que la creación pudiera eso es justamente lo que he dicho aquí a ver sí, sí, sí lo has dicho cuando dije que si Dios controla los colapsos cuánticos siempre entonces eso podría dar lugar a que a que se le echen las culpas a Dios del mal físico digamos si lo controla ocasionalmente entonces lo que dice es que está dejando una libertad al universo para actuar de forma aleatoria en digamos el 99% de los colapsos cuánticos o más y que solo actúa de vez en cuando y entonces ya no se puede atribuir a Dios todo todo suceso de los que ocurren de acuerdo gracias me toca a mí ahora sí 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 Manuel yo estoy leyendo un libro que compré por casualidad que se llama perspectivas científicas de la acción divina que está publicado por el observatorio vaticano y por la universidad de Berkeley llevo 100 páginas de lo que son cerca de 400 está muy bien hecho está muy bien hecho ¿lo conoces? no pues está muy bien o sea tienes de un sueño así y te puedo mandar la referencia sí mándamela por favor es magnífico lo que voy leyendo hasta lo entiendo muy bien la segunda cosa que quería preguntarte es lo siguiente yo me acuerdo un día leyendo la la biblia cosa que tengo costumbre de verdad que cuando narra el suceso de Esaú y Jacob y como la madre le pone unas pieles de cabrito a Jacob para que el padre cuando lo toca se cree que es Esaú el comentarista de la biblia no sé si es la biblia de Anacarco Nunca o una de estas dice lo siguiente claro cualquiera cuando lee aquello dice esta señora está engañando a su marido y entonces abajo dice Dios puede aprovecharse de las causas segundas para algo así como modificar la historia lo que es cierto en lo que yo quise entender verdad es que el uso de la libertad por parte de esta señora lo cual a mí no me parece que sea ni azar ni determinismo sino que había que decir en mi juicio que es contingencia modifica de manera importantísima la historia de Israel dentro de lo que estamos hablando verdad no cabe considerar esta libertad como algo algo que Dios ha puesto en manos del hombre y que realmente ya sin intervención de él deja que el hombre haga lo que lo que lo que crea más más conveniente en ese momento no sé si hago la pregunta bien sí y esto en cierto modo no lo he dicho pero está implícito aquí en esta transparencia la libertad humana significa que podemos fallar a Dios eso es lo que llamamos pecado y Dios no corrige nuestros fracasos pero puede aprovechar nuestros fracasos para sus propios fines y eso es eso relativo por ejemplo al pecado de Alán al pecado original es lo que se llama feliz culpa un instante que me están llamando aquí desde otro sitio eso es lo que en el pecado de Adán se llama feliz culpa es decir feliz culpa que nos trajo este redentor es lo que significa pero eso se puede aplicar a cualquier situación de fracaso humano de fracaso de que a Dios le fracasamos de que nos pide que hagamos algo y no lo hacemos lo contrario pero Dios puede aprovechar nuestros fracasos para sacar algo bueno de ellos lo que parece claro en este momento es que no todo es determinismo o azar sino que hay una contingencia que al menos dentro de los conceptos normales que se utilizan determinismo o azar no encaja no claro eso es lo que he dicho yo que tenemos un triángulo una dos dimensiones un mundo en dos dimensiones una dimensión es la materia que son el determinismo y el interterminismo y la otra es el espíritu que es la voluntad humana la libertad porque Manuel hay que entender que si conocemos la distribución estadística de unos hechos conocemos algo más que si no conocemos ninguna clase de distribución estadística como puede ser el caso de Saúl y Jacob no sé si me explico me parece que no es lo mismo la palabra contingencia que puede pasar cualquier cosa que la palabra azar en la que ya el hecho tiene que estar dentro de una distribución estadística determinada ya de todas maneras de acuerdo con la teoría del multiverso de Everett en el momento en que la madre de Jacob tomó esa decisión de engañar al marido en el universo se bifurcó y en otro universo tomó la decisión contraria eso es otra cosa de acuerdo Manuel muchas gracias gracias y enhorabuena porque me ha gustado me ha gustado muchísimo y encaja muy bien con el libro que te va a pasar acuérdate de mandarme la referencia tenemos dos preguntas más primero Gonzalo Génova y luego Gonzalo cuando quieras hola ¿se me escucha? sí vale muchas gracias Manuel por la presentación bueno yo tengo más que dos preguntas son dos comentarios y a ver qué dices bueno el primero es que en esos ataques al determinismo laplaciano yo creo que se puede añadir uno más que además yo creo que te va a gustar mucho que es precisamente viene de la no computabilidad del futuro es decir el futuro no es computable porque nosotros podemos construir máquinas de esto Manuel me entiende perfectamente no sé si los demás me siguen pero Manuel sé que me entiende perfectamente podemos construir una máquina de Turing que no sabemos qué va a ocurrir con ella podemos asociar un determinado efecto a si la máquina para o no para o hace una cosa u otra o sea podríamos llamar en lugar de ser el gato de Schrodinger podría ser el gato de Turing y que la evolución de futura del universo dependiera de una máquina de Turing que no podemos computar a priori entonces evidentemente esto no es algo que una inteligencia divina se pudiera ver privada pero sí una inteligencia que funcionara al modo computacional con lo cual es bastante semejante a los otros casos que has puesto de indeterminismo por la teoría del caos o sí fundamentalmente por la teoría del caos por la indeterminación de Poincague ese sería el primer comentario y luego el segundo comentario es que en el fondo o sea a mí me sabe que estas explicaciones del modo de actuar de Dios en el mundo siguen tomándose o siguen siendo muy semejantes al modo de intervención de las causas eficientes o sea en el fondo es como si hubiera unos dedos muy largos muy largos que llegan hasta los sucesos cuánticos para empujar en una dirección o en otra que en el fondo es el modo de actuar de la causa eficiente si más bien el entendimiento del problema no sé si decir solución pero el entendimiento de la intervención de Dios en el mundo más bien va por el camino de las causas finales creo que nos cuesta todavía mucho entender que la relación entre la causa final y la causa eficiente no es que la causa final actúa ahí donde la causa eficiente termina como si fuera hasta aquí llega la eficiente y a partir de aquí está la final sino que están absolutamente entrelazadas yo pongo un ejemplo muy sencillo en una ratonera está perfectamente sometida a leyes físicas salvando por supuesto la indeterminación cuántica que también la hay en la ratonera pero la ratonera funciona conforme a leyes físicas de los muelles etcétera y a la vez funciona de acuerdo a su finalidad y la finalidad no es algo que vaya aparte de las de las leyes físicas que explican el movimiento de las piezas de la ratonera entonces no digo que sea así exactamente así en nosotros en nuestra forma de ser como seres libres pero me parece que es un camino que conviene explorar más de no tratar de ver pues eso que donde termina la eficiencia empieza la finalidad sino que están siempre entrelazadas desde el principio ya sí por supuesto muchas gracias por la primera sugerencia la la no computabilidad del futuro está muy bien sí y la la noto para para futuras eso lo escribí en el libro de la cosmovisión de los científicos del siglo XX en el capítulo de Turing ahí lo tengo escrito ya ya pues ya ya lo comprobaré ahí también y la otra la la segunda cuestión pues tienes toda razón yo no he dicho en ninguna parte que esté el mundo de las causas eficientes y el mundo de las causas finales bueno sí lo he dicho lo he dicho pero por por razones lógicas no por razones funcionales en realidad ambas cosas están entrelazadas porque cuando nosotros tomamos una decisión y tomamos una causa actuamos como causa final en realidad estamos actuando al mismo tiempo como causa eficiente por supuesto estamos estamos interaccionando y de hecho es que lo he dicho al principio que no tenemos ni idea de cómo cómo ocurre eso o sea ahora mismo y efectivamente tienes razón debería investigarse más al respecto pero tengo mis dudas de que vayamos a conseguir resolver ese problema desde el punto de vista filosófico gracias muy bien tenemos yo creo que son las 8 y 5 vamos a ir a la última pregunta que es la de Pepe Nengual Pepe cuando quieras que tal se me oye sí perfectamente ahora ya no tan bien el problema el problema del mal creo que es el que no sé si se me escucha va y viene antes se te había recortado ahora parece que se te oye bien vamos a aprovechar un momento habla el problema el problema del mal es el que acaba oscureciendo ese tipo de análisis y ocurre en todas las religiones no está bien resuelto pero hay una forma de acercarse que creo que es bastante interesante que es la que al hablar de mal debemos circunscribirlo solamente a ese fracaso que citaba Alfonseca tanto respecto de la acción de Dios como de la acción de la libertad humana y debemos de separarlo por completo de lo que es la situación tanto física como de evolución de esa situación en el universo que no no tiene sentido hablar de mal ahí porque no lo hay es lo que tiene que suceder de acuerdo con esas condiciones indeterministas es decir si solamente fuera posible algo positivo desde nuestro punto de vista humano que es relativo siempre evidentemente sería determinista y determinista de cuento de hadas pero la realidad no es determinista si realmente hay indeterminismo ese mal entre comillas tiene que existir sí o sí y no es achacable a la voluntad sino a la propia esencia del sistema ¿cuándo podemos hablar realmente de mal en el caso de nuestro fracaso? pero es nuestro es personal no achacable a otras cosas ni a otras situaciones ni generalizable y es algo que es consustancial con nuestra libertad cuesta mucho el tratar de llevarlo a situaciones de la teología tanto cristiana como musulmana o judía yo en mis noches de trabajo en la guerra del golfo estos temas con especialistas judíos y musulmanes y en la Torah o en el Corán y la verdad es que era el problema más complicado que teníamos para explicar pero al final yo creo que el cristianismo es el que más se acerca porque es el que traslada esa libertad de Dios a la libertad humana a imagen y semejanza y centra el mal en nosotros no en otras circunstancias nada más gracias si eso es un poco lo que he dicho yo antes cuando contesté a Javier que el mal físico pues no está tan claro que sea mal ¿no? exactamente si no es que no no tiene sentido porque al ser indeterminista tiene que ir también en ese sentido es un sentido pero no es ni malo ni bueno es necesario para que realmente el mundo sea indeterminista y de ese indeterminismo viene el bien que es nuestra espiritualidad por lo tanto ese mal no existe está en nuestra imaginación si es un poco lo que dije cuando dije que el problema lo que causa el mal moral el mal moral siempre se reduce al mal humano ese es nuestro y no hay más mal no existe no tiene sentido muy bien bueno pues quería hacer un último comentario adelante antes cuando hablé dije quería decir que no está demostrado aunque el mundo sea determinista que nuestra mente esté determinada es decir eso de que nuestra mente sería un resultado del funcionamiento del cerebro no está claro porque nosotros también podemos voluntariamente influir sobre el funcionamiento del cerebro entonces las causas finales que nosotros determinamos no tienen por qué ser resultado de un funcionamiento determinista del cerebro por lo menos en cuanto a la ciencia no lo tiene demostrado ni mucho menos y en cuanto a la vivencia personal tampoco entonces efectivamente estas decisiones esas causas finales tienen una gran influencia sobre lo que sucede en el mundo material porque nosotros mientras mejor conozcamos el mundo material mejor aplicaremos causas eficientes sobre el mismo para conseguir nuestras causas finales eso era muchas gracias si no te entiendo mal lo que quieres decir es que el triángulo que yo había puesto con arriba el mundo de las causas finales y abajo el mundo de las causas eficientes y el de las causas eficientes dividido en dos determinismo e indeterminismo funcionaría igual aunque se colapsaran determinismo e indeterminismo y seguiría habiendo dos mundos todavía el del espíritu y el de la materia la materia podría ser determinista y el espíritu podría introducir causas finales en la materia algo parecido y bueno te agradezco mucho la presentación que ha sido muy interesante gracias a todos por haberme estado muchas gracias muy bueno pues yo creo que lo vamos a dejar aquí sin antes pues agradecer una vez más a Manuel la excelente presentación que ha dado y emplazaros para el próximo miércoles cuando tendremos la tercera sesión una sesión que tendrá de título sería un problema para la fe la aparición de extraterrestres inteligentes pues os invito al miércoles que viene a la misma hora misma dirección de Zoom volver a conectaros para compartir un rato más sobre debatiendo sobre estas cuestiones fundamentales de ciencia y fe muchas gracias a todos y y y y y y y y y